Hola, soy Fernanda Ríos de Distinlamp. ¿Quieres transformar tu hogar en un espacio elegante y funcional? Hoy te mostraré cómo lograr una decoración minimalista perfecta. Lo primero es deshacerte de lo innecesario. Mantén solo lo esencial y organiza cada cosa en su lugar. Menos es más. Usa colores neutros como blancos, grises y beige. Opta por muebles simples y funcionales con líneas limpias para un look elegante y ordenado. Aprovecha al máximo la luz natural y añade elementos naturales como madera y plantas para crear un ambiente acogedor y relajante. Experimenta la belleza de la simplicidad. En Distinlamp te ayudamos a encontrar la iluminación perfecta para complementar tu decoración minimalista. Ilumina tu hogar con estilo.